Defectos no tengo, soy muy profesional Esto y otras más declaraciones en una entrevista muy personal en DAZN a Cristiano Ronaldo Vamos a ver que ha dicho el portugués en estas declaraciones justo antes de que acabe el año 2019 Bueno he recopilado unas cuantas declaraciones de Cristiano Ronaldo en esa entrevista que creo que dice cosas bastante interesantes Empieza bueno, le preguntan si quiere ser entrenador algún día y dice que a día de hoy pues no, no Pero que si que es verdad que si en un futuro decide cambiar de idea y le entran ganas Dice que cree que sería un entrenador muy motivador pero que a día de hoy lo que le divierte es regatear, golear y marcar y ganar Cuando le preguntan que le diga un valor y un defecto de Cristiano Ronaldo y el contesta en su valor dice que es muy inteligente Cristiano Ronaldo dice sobre sí mismo que es muy inteligente y un defecto, lo dicho No tengo, soy un profesional Cristiano Ronaldo pues bueno, no tiene autocrítica sobre sí mismo, hay gente que es así Sobre sus inicios, dice que bueno, que desde los 18 años todo ha cambiado Antes era prácticamente el fútbol diversión y ahora como que tiene aparte de diversión otras prioridades Que es la de ganar, la de levantar títulos y que antes no tenía esa presión, ¿no? De estar siempre en lo más alto Sobre su llegada a Turin, desde que está en la Juve dijo que fue una presentación muy emocionante Dice que le encanta todo de la Juve E incluso pese a los rumores de que a veces dicen que Cristiano Ronaldo podría abandonar la Juve si no ganó la Champions Pues dice que está muy feliz aquí y que quiere ganar muchos títulos aquí en Italia con la Juve También le recuerdan sobre ese gol a la Juventus, a Yaluigi Buffon en la Champions Recordad con el Real Madrid, ese golazo brutal, ¿no? Y dice, bueno, es el mejor gol de mi carrera También pues recogen un poco la personalidad de Cristiano Ronaldo Y él dice que Cristiano Ronaldo solo hay un No hay diferencia, soy un jugador de fútbol Y cuando me miren digan, ese de ahí es Cristiano Dice que le gusta, ¿cómo ves? Luego pues saca pecho, ¿no? Cuando le preguntan qué se siente, ¿no? Al ganar el Scudetto dice que es un trofeo muy emocionante, muy especial Dice que es el primer futbolista que ha ganado tres títulos diferentes Tres ligas diferentes y que se siente orgulloso de ello Pero que un título es un título que a él siempre le gusta ganar Hombre, ¿a quién no le va a gustar ganar, no? Y por último le hablan sobre su Eurocopa Dice que es el título más importante de toda su carrera Ganar esa Eurocopa con Portugal Dice que es el trofeo más importante Dice, me reí, lloré e hice de entrenador y me emborraché después del partido Esta es la última entrevista de Cristiano Ronaldo en el 2019 Dejadme escrito en los comentarios qué opináis Y ahora más tarde tendréis también una entrevista a Lionel Messi Así que aquí os la vamos a informar Más o menos los detalles más importantes que ha dejado huella En esas declaraciones de los futbolistas Así que un buen like si os ha gustado Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao